como muchos de ustedes saben seguimos el resultado de las ventas de los diferentes modelos ya que al final es uno de los principales objetivos de los diferentes fabricantes este sport utility compacto sigue estando en los primeros lugares en ventas pero como le ha ido en los primeros meses vamos a ver estaremos hablando del precio de un 2022 y de algunos modelos anteriores aquellos que estén buscando uno de uso se van a enterar cómo se está comportando el mercado y si tienen algún llamado a revisión en los dos primeros meses se han entregado 26 mil 13 unidades si hacemos la comparación con el mismo periodo del año anterior sus ventas han aumentado en un 49.47 por ciento nada mal sigue siendo el modelo más vendido del fabricante el precio de un 2022 comienza en los 24 mil 950 pero recuerde que cuando compra un vehículo en la agencia hay cargos adicionales este modelo tiene un llamado a revisión y si quiere tener más información puede visitar la página nhtsa punto gov consumer report le da una puntuación de 89 en una escala del 1 al 100 si por casualidad está buscando uno del 2021 atención porque su precio estaría entre los 27 mil y 34 mil 525 recuerde que el precio varía dependiendo de varios factores como el lugar donde lo compre y también las condiciones en que se encuentre dicho vehículo además algo a tener en cuenta es su crédito si decide financiarlo porque al final podría estar pagando mucho más el precio sugerido por el fabricante para un 2020 comienza en los 24 mil 25 si vive aquí en los eeuu específicamente en la florida estamos implementando un servicio para aquellas personas que estén interesadas en comprar un auto me pueden contactar directamente a mi telegram julio césar 305 repito si está buscando un vehículo un modelo 2019 tiene un precio base en los 21 mil 875 y atención porque tiene un llamado a revisión y un modelo 2018 lo podría encontrar por 19 mil 600 bueno amigos si les resultó interesante la información la pueden compartir y como siempre la invitación para seguir encontrándonos en esta misma plataforma con más noticias de la industria automotriz chao cuídense mucho